Ahora pasaremos a explicar el principio de Arquímedes El principio de Arquímedes Y ahora quiero que te imagines que tomamos esta jeringuita Con este tubito Y esta otra jeringa de acá A esta primera jeringa la voy a llenar con agua Y la voy a llenar al tope Porque quiero que observes algo Esta jeringa que está completamente llena La voy a conectar con la otra jeringa Entonces hubo hace mucho tiempo un chiquilín Llamado Pascal Que logró establecer una relación Entre las dos presiones que van a interactuar aquí Si yo presiono esta jeringa de aquí El líquido generará la presión suficiente Para poder levantar este otro émbolo Este otro pistón También Con cierta fuerza Hay una relación Entre la fuerza Que se va a aplicar En un área Y la fuerza y el área que eran Muy bien, lo recordaste Presión Entonces, si yo por ejemplo presiono acá Eso generará Entonces, si yo por ejemplo presiono aquí Esto generará la suficiente presión como para levantar el otro émbolo Bien, al final nos va a resultar que la presión en este punto y en este punto deben ser iguales Y a medida que yo presiono el otro sube y este baja Entonces, como viste en el video Van a ver, va a existir cierto empuje sobre los objetos que tiendan a ser sumergidos Alquímedes observó Alquímedes observó que este empuje El empuje Se puede poner en relación de la densidad del fluido Multiplicado Multiplicado por la gravedad Y el volumen que esté Sumergido Esta es La fórmula Que resume el principio de Alquímedes Pero, ¿qué es lo que te quiere decir Alquímedes con esta fórmula? Lo que nos dice es que un cuerpo parcial o totalmente sumergido Experimentan un empuje vertical hacia arriba Igual al volumen desplazado por el cuerpo Al volumen desplazado por el cuerpo Bien, esto es lo que nos dice el principio de Alquímedes Y es una de las herramientas que utilizaremos para resolver los siguientes problemas Entonces, pasaremos con esta teoría a resolver los ejemplos Y en el siguiente video resolver más ejercicios En el primer ejemplo nos dicen calcular la presión que soporta una arañita A 20 centímetros de profundidad bajo el agua Entonces, suponte que tenemos un vaso precipitado Y en este vaso precipitado ponemos a una arañita Entonces, ¿qué presión estará aguantando esta arañita si está a 20 centímetros de profundidad? ¿Cierto? Entonces, esta es la profundidad a la que está la arañita 20 centímetros Pero recuerda Las masas voy a tratar de llevarlas todo a metros Entonces, yo tengo que convertir 20 centímetros en metros Para convertir de centímetros a metros, divido sobre 100 Y digo que esto sería igual a 0.2 metros ¿Cierto? Entonces, tendría ese resultado en metros Esa sería la profundidad Y me piden la presión Entonces, ¿la presión cómo la calculo? Tenía dos formas, ¿no? La presión la podía calcular como fuerza sobre área O como presión hidrostática Pero en el problema no me están hablando de fuerzas ni de áreas Entonces asumiré que están hablando de la presión hidrostática La presión hidrostática era la densidad del fluido Por la profundidad, por la gravedad ¿Listo? Entonces ponemos por acá la fórmula La presión hidrostática va a ser O se va a dar por la densidad del fluido Multiplicado por la profundidad en que está sumergido Por la gravedad La densidad del agua Acuérdate que siempre va a ser De 1 gramo por centímetro cúbico O de mil kilogramos por metro cúbico ¿Listo? Y nosotros como estamos trabajando en metros Vamos a utilizar esta Entonces la densidad del líquido sería Mil Multiplicado por la profundidad Que es cero punto dos Multiplicado por la gravedad Que la asumiremos como diez Esto sería igual a la presión hidrostática Y la presión que aguanta nuestra arañita Sería igual a mil por cero punto dos por diez Esto sería dos por mil Dos mil ¿Listo? Entonces dos mil ¿Qué cosa? Dos mil pascales Es lo que está aguantando esa arañita de ahí Bien Entonces Siguiendo con los ejemplos nos dicen En una presa Prensa hidráulica Disculpen Cuyas áreas de sus émbolos Están relacionadas en Cinco centímetros cuadrados O sea el área del émbolo de acá Como es el más chiquito es cinco centímetros cuadrados Y acá como es el más grande es Dos mil centímetros cuadrados Entonces voy a poner área dos Igual a dos mil Centímetros cuadrados Y acá en área uno voy a poner Cinco centímetros cuadrados ¿Qué fuerza deberá ser aplicada para levantar una pesa de ocho mil newtons? Bien Entonces Ponte que acá está la pesa de ocho mil newtons ¿Listo? Ahora Cuando te dicen pesa de ocho mil newtons Es que acá Se está bajando Su peso con ocho mil newtons Esto vendría a ser Lo que conocemos como la fuerza dos Entonces veremos que la mayoría de ejercicios que tienen esta figura Esta forma Y nos hablan de áreas Siempre va a relacionarse con el principio de Pascal Entonces colocamos por acá Principio de Pascal Ya importante No olvidarse las fórmulas Bien Bien Entonces pregúntate ¿Qué fuerza deberé aplicar aquí? Para poder Levantar esta roca Esta pesa De ocho mil newtons Entonces al principio de Pascal Lo que me decía Es que la presión en uno Tenía que ser igual a la presión en dos Por lo tanto yo decía Que la fuerza en uno Dividida entre el área en uno Iba a ser igual a la fuerza en dos Dividida entre el área en dos Entonces solo procederíamos a reemplazar los datos Diciendo lo siguiente La fuerza en uno es algo que no conozco Así que le pondríamos una X Y lo dividiríamos entre el área en uno que sí conozco Que sería de cinco centímetros cuadrados Recordamos poner siempre las unidades Nos puede ser útil Luego decimos que esto de acá Que es ocho mil newtons Está relacionado a un área O está siendo aplicado a un área Que es de Dos mil centímetros cuadrados ¿Listo? Entonces veremos que centímetros con cuadrados Con centímetros cuadrados Vamos a hablar esto por un rato Centímetros cuadrados con centímetros cuadrados Se eliminaría ¿Bien? Tres ceros acá Con tres ceros acá Se eliminan Mitad uno Mitad cuatro Y nos quedaría lo siguiente X sobre cinco Sería igual A cuatro sobre uno Lo que nos resultaría en X Y este cinco que está dividiendo Pasa multiplicando X igual a veinte newtons Esta sería la respuesta Esa sería la fuerza que debería aplicar aquí Para poder mantener Levantar esta pesa Que está ubicada en esta parte del émbolo ¿Bien? Espero que les haya servido esta explicación Una breve resumen de la teoría Y algunos ejemplos Ya sabes que puedes visitar mi página en Facebook Si te ha gustado esto Podrás encontrar más contenido Y puedes recomendarme los temas En la caja de comentarios Además en la misma página Habrá un drive Donde tú podrás encontrar más de estos ejercicios Y podrás seguir practicando Bien Espero que Si ha sido de tu agrado Le des me gusta a este video Y te suscribas Muchas gracias por la atención ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!